Oigan, ¿ustedes saben qué tienen en común el hijo de la Zabaleta, de Susana y el de Ludvika Paleta? ¡Qué! También la hija de Alex Sintek y un elenco súper juvenil. Bueno, pues están juntos en una película que me encanta que reúnan como a esta nueva generación, ¿no? Como a estos hijos que hay muchos más, pero bueno, vean de qué se trata. Anoche se llevó a cabo en el emblemático castillo de Chapultepec la alfombra roja del estreno de una película protagonizada, entre otros jóvenes actores, por Nicolás Asa, hijo de Ludvika Paleta y Plutarco Asa, y Matías Gruener, el hijo de Susana Zabaleta, quienes se mostraron emocionados por los logros de sus retoños. Sí, un poco nervioso por a ver qué opina la queridísima Susana, ¿no? Ya que es un poco estricta con su hijo, pero la verdad estoy muy contento. Muy orgullosa. Jamás se me ocurrió que este escuincle de los 17 años ya hubiera hecho un protagónico en VIX, un protagónico de niño héroe. Y me encanta que pueda contar una historia tan importante para todos nosotros, ¿no? Yo estudié producción y dirección para empezar y luego empecé en la música y poco a poco pues también fui reincorporando la actuación dentro de mi carrera. Pero sí, más bien lo que he intentado hacer es volverme como un artista 360. Estoy muy contento de estar en un proyecto al lado de Nicolás, aunque no me toque compartir escena con él, realmente me siento muy orgulloso de lo que ha logrado y además de yo poder participar también en una película tan importante. Natalia Coronado, hija de Alexintec, también es parte de esta cinta y asegura estar muy bien guiada y aconsejada por su famoso padre. Pues es todo, la verdad. Es una persona que detrás de cámara siempre me ha apoyado muchísimo y como que tenerlo aquí a mi lado pues se siente increíble. En este evento de gala llamó la atención la presencia de nuestra conductora Andrea Legarreta acompañando a su hija Nina Rubín, quien asistió para apoyar a varios de sus amigos que participan en el proyecto. Pues estamos muy emocionadas de venir a apoyar a Alesio, que es uno de los mejores amigos de Nina, trabajaron juntos en Te Acuerdas de mí, mejor que les platique ella. Y bueno, yo feliz de apoyar a mis amigos, Alesio, Matías, tenemos muchos amigos aquí. Ariel López Padilla y Mario Iván Martínez también forman parte del elenco de esta película. Vive hoy Diego Barrios. Oye, de verdad, muchas felicidades. Qué padre también volviendo. Hay que apoyar al cine mexicano. Y esta película de verdad que nos gustó mucho, la disfrutamos mucho. Hay un elenco juvenil muy talentoso. Alesio, que bueno, pues hicieron pareja Nina y Alesio en la televisión de Te Acuerdas de mí y se quedaron siendo pues de los mejores amigos. Matías, también está el hijo de... Es Patricio, el hijo de Marisol del Olmo, que hace un gran trabajo. En verdad, las chicas... Pato Zamora. Está muy, muy bien la película. Y es, pues, no es en sí como un dato histórico como tal, sino que lo que te mueve y lo que te conmueve es ver cómo los chicos se quedaron en el lugar para defender a su patria. Entonces, al final me parece algo muy bonito recordar lo que es ser un héroe y el amor a tu patria. Me gustó mucho, tiene muy linda fotografía, está bien padre. Y sin duda, pues resalta nuestra historia, ¿no? Felicidades a todos. Orgullosa historia. Gracias. 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 Gracias.